Música Buenas tardes, somos el noticiero NotiKips. La gente se ha preguntado sobre el PRAE, le responderemos esta pregunta. El PRAE es el proyecto ambiental escolar. Significa que los estudiantes se preocupan por la escuela y por el medio ambiente. A continuación veremos unas fotos de la zona verde que está al pie de la escuela que estaba contaminada. Música Los padres al ver la zona verde contaminada quisieron arreglarla. Vamos con nuestros periodistas. Música Gracias compañeros en estudio. Hoy los papás han venido a limpiar esta zona. En este lugar había muchos desperdicios. Estaba desaseado y muy feo. Hoy los papás han venido a acercar con llantas y cintas de no pase. Como ven este lugar está ahora muy bonito. Gracias compañeros en estudio. Con la ayuda del proyecto PRAE compramos unas canecas para reciclar. Vamos con nuestra periodista. Y con la ayuda del PRAE hemos podido comprar estas canecas. Gracias. 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 Nuestros estudiantes están disfrutando de la zona verde. Muy buenos días. Muchas gracias a nuestro presentador. Como pueden ver, ahora los estudiantes están disfrutando más el espacio. Bueno, a continuación le vamos a hacer unas preguntas a unos de ellos. ¿Cómo se siente ya que la zona verde está arreglada? Bien, porque ahora uno puede, el colegio se ve bien y uno puede disfrutar del medio ambiente. ¿Lo está pasando bien? Sí. ¿O qué? Porque uno puede salir y no huele a olores sucios y osqueando. Uno puede jugar. ¿Tiene que arreglar en la zona verde? Pues mejor porque ya uno disfruta más y como están todos acá los compañeros, ya todos disfrutan. Ya no era como antes que estaba eso. Y de malos olores, cosas se hacen. ¿Lo está pasando bien? Pues sí, porque es que antes venía uno de acá y hacía cosas asquerosas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Llegamos al fin de la misión. Nos vemos la próxima vez aquí en su noticiero NotiKids. Gracias. Gracias.